Aplausos 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 Sol, sol, la, sol, fa, mi, do, do, la, la, te, la, sol, esparre, do, 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 re, sol, mi, fa. Do, fa, 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 mi, mi, fa, mi, re, do, do, sol, la, te, la, do, do, re, sol, mi, fa. We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Año nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Año nuevo también! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!